Hamilton ya le respira la nuca a Checo Pérez con la misión casi imposible de detenerlo Bax está casi 9 segundos Hamilton ya se suma el reviso de los nervios de Checo Pérez con esas llantas que están a punto de ver el barriga toma la primera prisión, Hamilton que volvió a Checo, le toma el interior le toma la primera prisión, se conviene que la misión es nuevo, por aquí no pasa pero Hamilton sale más rápido de la curva otra vez va a tomar la primera prisión